¿Querías ver pvp? ¡Au! ¡Movete, movete, Mac, movete! Este nuevo capítulo de Subsistence trae mucho, pero mucho pvp. ¡Aquí nos va! ¡Te la puse! No te olvides que puedes suscribirte y vamos al video del día de hoy. Les voy a mostrar la nueva adquisición. Otro ciclomotor. Mirá, papá. El Alpha 64 es este. Arriba tenemos el Alpha 63, este es el Alpha 64. ¡Ay, Dios! ¿Viste? Acá tenemos la rampita para bajar, todo. Esta es para que cuando se me rompa uno ya dejo reparando y me voy a buscar el otro y ya fue. Así de fácil. ¿Sí? Este es azul y el otro es verde. Este todavía no lo estrené mucho. Lo tengo ahí de repuesto. Vamos a mostrarles esto. Esta es la casa de pesca, ¿ven? Tranqui, sencillita. ¿Viste lo que es? Con extendedores de rango, obviamente, porque si no me la van a robar. Acá tiene trampilla, por si algún vivo aparece por ahí o si me quiero llegar hasta acá volando con ala delta. Entrás y es bien acogedor el asunto. Mirá, tiene lucecita, tiene estufa. Esto para guardar la caña. Y acá saca y pesca. Así de fácil. ¿Te gusta mi base? Mirá, mirá. Este es el revólver marca Bruce. Haceme un antídoto, amigo. Ah, un antídoto, un antídoto. ¿Para qué prendí todas las luces? ¿Por qué? ¿Te imaginas, gente, si ahora lo tra... Sí, ¿de dónde salís? Sí, ¿por dónde salís? ¿No salís? ¿Jueguito tenés hecho? Allá está prendido, sí. Ahí hay dos... ¿Dónde está allá? Ahí, ahí. La vuelta. Ah, está apagado. Ah, no lo prendí. Ahí está. Un par de zapatitos, eso sí te había dado. ¿Qué es eso? ¿Qué cosa? Mirá, eso está ahí. Ah, hijo de puta, me cerró. ¿Vos te pensás que yo se devuelvo? Es que a gran cuerno, pero si con el hacho la matan, ni hace falta todavía. No, pero está en su base ahora. Esto es de él, pero te lo doy tú. Está en su base ahora. No te confíes. ¿Te falta agua? ¿Qué es esto? Un pico. Eh... A ver. No, faltaría vendas. ¿Vendas? Ahí te hago un par de... ¿Tienes un kit? ¿Te sobra una? Sí, sí, ahí te doy un kit. Escuchame, Mac. Dejé ganar. ¿Voy a dejar el 4 acá arriba? Y le voy a caer en ala delta. Sí, papá. Voy. Uy, para que me tocan los cazadores, me cago en todo. ¿Por qué te estás esperando con los cazadores si vos no tenías que ir para ahí? Estaba subiendo y me crucé. Pero vos no tenías que ir para ahí. ¡Allá está en la base! Un poco me dijiste, ¿qué querés que haga yo? Tranqui, tranqui, está todo bien. No hay mucho por hacer acá, ¿eh? Tranqui, tranqui. Desde acá abajo, Dios. Yo no busco lootearlo, busco matarlo. Pero eso es fácil, lo prueba cuando sale. Bien. ¿Ves por qué te digo que tenés que estar en el 4 y yo acá te paso a la delta y vos te la guardás en el 4? Me están tirando a otro lado. No, pero ese es el hunter creo que es. No, me están tirando a otro lado, te estoy diciendo que es un player. Abajo. No, no es player ese. Me está tirando, es un player, te estoy diciendo, no es hunter. ¿Aca a la izquierda? No, está arriba allá de la montaña, ¿lo ves? Ah, en la montaña está. Prepará que tengamos al player. No, no lo veo. ¿Dónde es? Ese es un player. No, es un hunter, vení. Ahí lo mato, ahí lo mato. Ahí lo mato, ahí lo mato. Ahí lo mato. Ahí lo mato. ¿Dónde está? ¿Qué es eso, Piero? ¿Qué está por acá? Es un hunter. No es un hunter, Maca. A mí me vas a decir. Ah, ¿porque tenía la gorra roja? No, ¿qué gorra roja? Papá no es el rojo tenía. Soy yo este, no me vas a pegar a mí. Nada. Me vas a decir que un hunter va a venir, me va a disparar y se va a ir, ¿no? La verdad. Oliver entonces. Sí. Alguno de ellos era, pero pará. Pará, pará porque... Pero si te vas para ahí, subsisten, te va a tirar. Pará. No, 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 tranqui. Estamos en medio de... Ay, pensé que se iba. En medio de la pelea. No te pongas a luchar ahora. Que pelea no hay, cabrón. Pero bueno, por eso. Pero vamos a provocar la pelea. Ahí viene... Ah, no, ese es el hunter. Ese es el hunter. No, no, corren tan rápido los players. Eso me lo voy a cargar así, por su modo. Te va, ¿verdad? Mirá que te van a atacar los hunters, acuérdate. Mirá que esta venganza. La velocidad de ese hunter. Nada así, zarpado. ¿Cómo corren tanto, loco? ¿Lo mataste? Sí. Bueno, arreglatela ahora cuando te vayas a atacar, eh. Ya está. Ya me han ido a mi casa. Yo la vez, nomás. Mirá que están duros los hunters ahora. Estoy pensando, ¿eh? Esa es la venganza. Es imposible no atacarlos. Cuatri, 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 cuatri. Es un system, va. Vení, vení, vení. Voy, 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 voy. ¿Dónde está, dónde está? Mirá que estoy cruzando arriba, hacia esta izquierda. Hacia esta izquierda, va. Marcame para donde fue. Donde estoy yendo yo, hacia esta izquierda. Pero, ¿primer puma? Ah, lo veo, lo veo, lo veo, lo veo, lo veo. Lo alcanzo, lo alcanzo, lo alcanzo. Está con cuatri, eh. No importa. Yo no le puedo pegar, pues. Yo tengo falta de no pegar. Pero vos, sí. Estos, tus. Lo veo que va por allá. Bueno, eso es tuyo. ¿Irá lo de Alejandro? No sé. Ah, en el chat que decía. Fíjate si lo ves en el mapa, algo. Una luz prendida, algo. Allá lo veo, lo veo, está al fondo. Le está pisando duro. Va para lo de Alejandro, va. Pero no tiene con otro más que hay que pactar. Lo encontré, lo encontré. Bien, bien. Tomá, lo maté, lo maté, lo maté. Le saqué todo. ¿Tenía cosas? Sí. No vimos, no vimos, no vimos, no vimos. Muy bien, muy bien. Sé dónde vives, dice. No, no le voy a romper la TV. Yo sé que duele. Esperen que voy a guardar esto acá. Ah, pero por lo menos lo usan, no muevo. Una escopeta común. 70 balas. Un par de cartuchos. Juega limpio. No. La conferencia del Puma. Tomiste el Puma. Bueno, no importa. ¿Lo mataste? Sí. Me costó 50 de vida del 4 y pero lo maté. Espero que no se rompa el 4 y ahora. Viste que a veces queda buggeado esto. Tenedo. Ah, sí. No, está aguantando la vida. Ahí está. Funciona, funciona. No. Esa. Obró pa'l tanto, no. Sobo ese, ¿no? Sí. No guardo esto. ¿Qué es la comida? Tomá. Pero igual no está cocinado. No, pero igual. El coso lo podés comer igual, el hígado. Vení para la base. ¿Ah, guantás allá arriba? Yo estoy acá. Yo estoy acá. No, no, la piedra hay gente. Acá la piedra adelante. Mirá, mirá. ¿Qué piedra adelante? Marcame. Uy, veníte al río donde mataste el coso. Vení, vení, vení. El coso, la piedra. ¿Qué hay? ¿Qué lo mataste el bicho? Vení acá. Acá lo maté. Vos vení. Uy, ahí está. ¿Dónde es eso? En la piedra de la izquierda de la casa. Arriba, arriba, arriba. Volvés. Esa, hacia la izquierda. Donde lo viste, entra al player. ¿Te acordás? A ver, sí. A subsisten. Ahí está, ahí está, ahí está. Sí, lo veo, lo veo. Eh, te están matando, Mac. Subsisten. Ejo, tu madre. Eh, ¿y el pacto? Vamos, yose. Pone el pacto. Se acabó el pacto con subsisten. Hijo de mil. Puta, me tiré de la cueva. ¡Hijo de mil! ¿A eso subiste, no? Está atrevido. No, me maté solo. No se dio cuenta, no se dio cuenta, no se dio cuenta, no se dio cuenta. No se dio cuenta. No se dio cuenta, no se dio cuenta, no se dio cuenta. Me rompió el 4. Estoy al lado, estoy al lado Music Recuperé las cosas y todo ¿Me recuperaste mis cosas? No, no, estoy yendo yo No, mis cosas ya se las llevo Yo estoy en la entrada de su 4 No estés ahí porque te van a matar ¿Dónde me pongo? Alejate un poco, fijate el movimiento Yo estoy mirando a ver si lo puedo interceptar, si vos me decís que vine por acá Va a venir Tiene que venir acá Ahí anda el otro, mirá ¿El cuerno? Si, acá está, acá está ¿Dónde es acá? Arriba, ¿con él? Si Voy, voy, no tengo arma, pero bueno Está acá, está acá, eh A ver, estoy yendo, volá Le subí con hacha Vos traté de darle el lastro, me lo tengo la pistola Estoy llegando, eh La veo Movete, movete, movete Voy a matar al cuerno No, ven acá Es que no tengo arma Es que no tengo arma ¿Con qué querés que lo mate? Si no podés vos Sale el cuerno, lo mata el cuerno Tiene eso Tiene eso Tiene eso Tiene eso Te acompaño Salí de acá, salí de acá Matalo, matalo, matalo ¿Está atrás mío? Andate, 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 andate Está ahí, me está todo Bocate, bocate, bocate ahí, bocate ahí Yo me llevo esto Corre, 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 corre Bocate ahí, bocate ahí Bocate ahí Mátelato, mátelato, mátelato Estoy yendo atrás de todos ellos Me están corriendo ahí Dale, dale, dale Mátate, mátate, mátate Estoy yendo, estoy yendo Joder, puta de decir que no tengo una copia Oh, están acá también, están acá también el otro Está cuerno Yo lo mato, yo lo mato Andate, andate, andate Le está rompiendo el 4 Le está rompiendo el 4 Le está rompiendo el 4 al otro Lo maté, lo maté, llevé las cosas Tomá, tomá, equipo medio, tomá Pómetelo Cuidado que viene, ¿no? Tomá, agarrá, agarrá Ponete, ponete, ponete Llevate el 4 No hay cosas ni 4 Cubrime, cubrime Ahí está, ahí está el otro Está el otro, mira Listo, le rompí el 4 Lo van a romper Solo, solo, solo Cubrime, eh Dale, dale ¡Guarda, tuve la bomba! Dale, 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 dale Andate, andate, andate ¡Nos vimos! ¡Paso! ¡No! ¡No, no, no! ¡Colgame, no! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Quién te llega a esa flecha? ¡No sé! ¿Qué hacían los otros dos ahí? ¡No sé! Estaba... Estaba... Esta chica... ¡Ay, Dios! Estaba Eli y el otro ahí Pará que estoy volando como el viento, pará Tranqui, tranqui Ojo, te puedes ver en tu casa, eh Tranqui, tranqui, tranqui Tranqui, tranqui Vos matá ahí Vos matá ahí ¡Ahhh! Veo al player ¿Quién es este? ¡Dios! Ahí está el subsystem Está el subsystem, eh Tranqui, tranqui Tranqui No tiene cuatrio No puede venir tan rápido ¿Flecha bomba? ¿Dónde me tiró la flecha bomba? No, está re caliente Sacó todo el armamento Jajajaja Me tiró la flecha bomba ¿A dónde está? Estoy cerca Estoy por lo de camper Había esperado de nuevo la casa Tranqui Tocá los huevos ahora por aquí Yo guardo esto Yo guardo esto Me hacía falta los baterías Es guardado, bol Ahí está ¡Uhú! Guardá, guardá todo, guardá todo Le saqué fue el equipo Recuperaste tus cosas por lo menos, ¿no? Sí Le saqué todo Veníte en pilota para tocar los huevos de la casa Dale, dale, dale ¿Qué es este? Te zumbaban las flechas bomba ¡Mal! Y gran cuerno rompiendo la TV de Subsitter Mal, mal Se confundió Sí Se confundió, boluna Increíble Grande cuerno por romper Parece que estabas en Irak, dice Qué amigo que tenés, le dice el otro Jajaja Jajaja Ahí entró Satur Si necesitan mis arcas A la miércoles ¿Qué tenía? Se acabó el pacto Acabó va con B larga, man ¿Estás acá en lo de Sub? Eh, no, ahora estoy de la de Cuerno, preocupa yo Yo estoy acá, eh Bueno Estoy mirando Viene su System ¿A dónde? Conmigo Voy pa' tu lado Tráelo, tráelo, tráelo Vos tráelo ¿Vos estás arriba? Vos otro más, vos otro más Te va, Ori Tráelo, tráelo, tráelo Dale Tráelo, tráelo Voy, 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 voy Estoy subiendo a la base Estoy subiendo pa' la base esta que lo viste recién Acá hay uno full equip Ese es, el full equip es Tiene flecha bomba Distable, distable Voy con vos Dale Dale Lo agarro por la izquierda Voy por arriba Oso ¿Quién me está pegando? Dale, dale Te van a escuchar Toma Te la puse Tío, tío Viene acá, viene acá Toma Cubrime, cubrime, cubrime Que me mata Anda, anda, tira, tira pa' atrás Tira pa' atrás, tira pa' atrás Soy yo Pégale, pégale Pero pégale Dale, que muere ¡Muere, muere, muere, muere! ¡No tengo más balas! ¡Bien, Mac! ¡Bien, bien! ¡Bien, carajo! ¡Bien! ¡Dame que le saco las cosas! ¡Listo! ¡Nos fuimos! ¡Vámonos! ¡Sacaste, vámonos! ¡Sí, sí, vámonos! ¡Vámonos! ¡Sí, sí! ¡Aguén! ¡Aguén! ¡Vámonos todavía! ¡No tengo más balas! ¡Yo tampoco! ¡Lo mataste vos! ¡Lo mataste vos! ¡Vámonos! ¡Vámonos todavía, carajo! ¡Bien! ¡Sí! ¡Lo mataste vos! ¡Tirame balitas si tenés! ¡No tengo nada! ¡No tengo nada! ¡No tengo nada! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos una escopeta o algo! ¡Toma! ¡Toma la escopeta! ¡Tiene dos cartuchos! ¡Toma! ¡Anda, anda, anda! ¡Ah! ¡Le saqué el... ¡Le saqué el full equip! ¿Qué viene? ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Me voy, voy, voy! ¡Andate vos! ¡Andate yo lo retraso! Tranqui, 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 tranqui Vos no te preocupes ¡Segundo full equip que le saco! ¡Ah, goliés! ¡Tremendo, chabón! ¡Viene, viene el otro! ¡Mirá, viene por la costa! ¡Pará, para que dejo esto! ¡Pará, para que dejo esto! ¡Pará, para que dejo esto! ¡Se entró en la base! ¡Viene por la costa! ¡Viene por la costa! ¡Viene por la costa! ¡No le podés pegar en el agua con la escopeta, ¿no? O sea... ¡Sí, se puede pegar en la escopeta! ¡Vos no te preocupes! ¡Sumo por la rampa! ¿Cuál rampa? ¡La de Cuatri! ¡Dale! ¡La más cercana del lado de mi casa! ¡Al lado del balcón! ¡Acá, vení! ¡Acá estoy, bro! ¡En el balcón! ¡Ahí está, el otro! ¡Ahí está, bro! ¡Ahí viene! ¡Ahí está, bro! ¡Entrá! ¡Ah! Ahora tienen que venir ellos acá ¿Qué es el? ¡Subsidio no es nada contra el mío Ziggy Mac! ¡Ja, ja, ja! ¡Ahí igual peleó, ¿eh? ¡Ahí están tirando flechas! ¡Sí, sí que peleo! ¡Oli, oli! ¡Está tirando flechas! ¿A dónde? ¡Está bien, bol! ¡Está solido! ¡Oli tiene pistola y flechas! ¡Pero bajá, dice! ¡Bajá! ¡Sí, claro! ¡Para! ¡Para! ¡No, no! ¡No bajé nada! ¡No, no! ¡Vamos a ver cómo hacen ellos! ¿Querés subir arriba? ¡Vení, vení! ¡Acá no te va a poder llegar! ¡Acá no te puede alcanzar! ¡Vení! ¡Salvo que tenga la Delta! ¡Acá no llega! ¡Ahí, mira! ¡Dame el rifle común! ¡Que le digo con el rifle común! ¡Dale! ¡Mirá que voy a salir, eh! ¡Vos acá está ahí! ¡Dale, dale! ¡Tirame! ¡Entretenelo! ¡Tirale, tirale! ¡Entretenelo! ¡Entretenelo! ¡No lo veo! ¡No lo veo, amigo! ¡No sé dónde está! ¿Quién está trepando, vos? ¿Estás saltando? Sí, yo voy a atacar, eh. ¿Vos estás saltando? Voy a atacar, eh. No veo algo, bueno. Me está tirando a mí. Saltando no sos vos, ¿no? Soy yo, soy yo, soy yo, soy yo. Tiene flecha bomba. Van a derromper la pelota que tiene, eh. Tiene flecha bomba, el cagón. Tiene flecha bomba, tiene flecha bomba. Ay, no puedo... Lo veo, boludo. A ver si lo agarro de atrás. Voy a saltar, eh. ¿Puedo saltar acá o me mato? Tiene flecha bomba. Lo mato. ¡Ah, vos estás adentro! Lo mato. Yo estoy afuera. Vení, Oliver. ¡Olé! 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 ¿Qué? ¿Qué me venía a pegar vos? Estoy yendo por atrás, eh. Por izquierda. Listo, ya lo maté. Buenísimo. ¿Y el otro? Acá estoy yo. ¿Para qué tiene cositas este? Nos abrimos, nos abrimos. ¿Dónde está el otro? Sí. ¡Acá, acá! ¿Acá dónde? A tu derecha, a la piedra. ¿Para qué guardo esto? ¡Es una ganzúa! Mató al lobo. Mató al lobo. Me está buscando, me está buscando en el cuerpo. En la piedra, a tu derecha. Prendió la luz roja. Azul, mirá, fíjate, fíjate. La luz. Lo veo, lo veo. Guárdale flecha bomba. Claro que lo matás. Se curó. Ah, me mató. Uy, hijo de puta. Está tocado, ¿eh? No pasa nada, no pasa nada. Estoy llegando, estoy llegando, estoy llegando. Pero no, pero no. Aflojá con el 4, ¿eh? Sí, sí, sí. Tranqui, tranqui, tranqui. ¿Dónde estoy yo? Está todo lagueado esto. ¿Por qué está todo lagueado? No entiendo. Está acá, lo veo. Va con gorro rojo. Ya, ya, ya. Lo que te dije antes. Viene para este lado. Me parece que me vio. No sé. Está atento. Yo voy a tratar de traerlo. Estoy llegando. Falta un poco, pero. ¿Cómo salís, lobo? Me tiene visto, Mac, me parece, ¿eh? Acá lo veo en el bosque. Está viniendo por mi lado, eso me vio. Uy, cómo llego. Está en el bosque, ¿eh? Estoy de atrás. Viene con escopeta, viene con escopeta. Yo no tengo escopeta. Sí, está con escopeta. Está con gorro rojo y equipo medio. Ya sé quién es. ¿Dónde estás? Tengo solamente la hacha, no tengo otra cosa. Estoy llegando, ojo. Está acá en la pierre, lo veo. ¡Tengo de espalda, tengo de espalda! Dale, dale, agarra, 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 agarra. Agarra, 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 agarra. Espera, espera que no me escuche, boludo. Agarra, que lo estoy viendo. Agarra, que lo estoy viendo. Agarra, que lo estoy viendo. Está en el árbol ancestral. Lo va a escuchar a mí, boludo. Pero Mac, ¿dónde estás? Pegale. Ah, divina. ¿Se mató? Pegale, es un nacho, hijo de tu madre. Una le pegué. Que me mata. Oh, hijo de puta. Ah, me quedé sin malas. Nooo. Bueno, no importa. Ya está, ganó mucha. No pasa nada, no pasa nada. Estuvo buena, estuvo buena. GG. Este es mi plan. Este es mi plan. Este es mi plan. Este es mi plan. Toma. Me olvidé venir. Toma la patente. Eso es todo por ahora, gente. Muchas gracias por mirar. Si te gusta lo que ves, por favor suscríbete. Nos vemos. Chau.